se lo dejo acá para el final porque es muy importante lo que tiene para decir pero ahora vamos a recibirla a ella ¡Ay, Dios! ¿Qué pasó, peta? Nada, las chicas de acá de la peluquería de la radio me peinaron así ¡Qué modernas! Sí, sí, sí La sacaron del sarcófago El jopo, el jopo Escuche, está muy pituca Está muy pituca, ¿no? Está pituca, estás hermosa Y además está chicharachera Sí, chicharachera, sí porque Hoy les traje un paragolpe que me regaló Fangio ¿De qué? Cuando se presentó el FIAS 600E En Milán, estaba con Fangio Yo allá y me regaló este paragolpe El FIAS 600E Me dijo, con Hitler Sí, te va a traer buenos recuerdos ¿Hay alguno que no se haya empomado, peta? ¿Cómo? ¿Hay alguno que no se haya empomado, peta? ¿Por qué proyectas? ¿Por qué? Eso ya da proyección Todas las revistas de su vida Obvio Bueno, así que tengo este paragolpe de FIAS 600 Que me regaló Fangio Un poquito picadón Sí, bueno, porque estaba Está picadón Sí, tiene sus años, su experiencia Quedó afuera eso Pero como yo ya no lo quiero más Sí que después lo vendo Así que si alguien quiere comprarlo Yo me lo llevo Del modelo 70 al 76 Pido 30 mil pesos Así que si alguien lo quiere Es para restaurar, ¿eh? Tiene las estrelleras, tiene todo Hermoso Las estrelleras son estas cositas De vosotras que están acá Son divinas Para que antes venían así los ¿Cómo estás, peta? ¿Cómo fue la semana? ¿Las repercusiones? No, la verdad que muy bien Mucha gente que me pide Que me manda Que quiere algún auto Que me recomienda algún auto Para que sondiemos Para que hagamos el test Pero hoy les traje El único auto ¿Qué? Nacional Sí De fabricación ¿Cuándo se le va a terminar el labial? No, y este tengo tres latas Tengo tres latas Sí, sí Es bicapa Es un bicapa Es un bicapa Sí, sí, sí Había un twingo de ese color Me dio parecido Claro, no Pero este es del palio Es el palio El color palio Ese color Claro, sí, sí El palio 18 válvulas Claro Está bien No tiene ojeras Se ve que la puso, ¿no? No, por eso El fin de semana Sí, el fin de semana De rotetium Diría Calabro Sí, sí, sí El único auto De la historia De la Argentina Que se hizo convertible Y que es de fabricación O sea, en fábrica Nacional Nacional, claro Porque hubo algunos Algunos convertibles Pero que algunas empresas Los compraban Como el Fiat Uno Que los compraban Los hacían convertibles Y los volvían a revender Ok Convertibles Sí Pero este salió de fábrica Es el único coche Es una historia muy particular ¿Por qué? Es el Fiat 800 Ay, qué divino Bueno Vamos a hablar del Fiat 800 El Fiat 800 Hoy Exacto Fiat 800 No escuché No escuché No escuché La Fiat 800 Yo creo haber escuchado Fiat 800 800 Vamos a hablar del Fiat 800 O sea, vamos a hablar del Fiat 800 El Fiat 800 No es tan difícil No es tan difícil Pero es del Fiat 800 Vamos 8-0-0 8-0-0 Bauti, traemos a Bauti Y ya lo hubiese convertido Sí, no, bueno Sí, posiblemente Tercer que eso Es de Adriana Adriana Cuando va Si Adriana va a hacer Una animación infantil Y dice Chicos, vamos a hablar De Fiat 800 Sí No hay ningún niño Que pregunte Fiat 800 Perdón, señor ¿De cuál Fiat? Bueno El diseñador Tunisino De Turín Tunisino Viñale La Fiat le encarga Pin pollo Turín, Turín Chiquitita Turín, Turín Le encarga Que haga Un auto Con la plataforma Del Fiat 600 O sea, que es El chasis del Fiat 600 El motor del Fiat 600 Pero con otra carrocería No sé qué problema Hubo en Italia Que no se hizo Y mandaron en un barco Toda la matricería Para la Argentina Y lo empezaron a hacer En la cara argentina Con la particularidad De que no mandaron Ni planos Ni nada Entonces Los empezaron a hacer De hecho No hay dos 800 iguales ¿En serio? Porque son casi Casi artesanales Claro Qué locura Y están soldados Con estaño Porque no los podían soldar Porque Con los caramelos Están Claro, exacto Con los caramelos Así que se hicieron En tres versiones Pero a la Argentina Llegaron nada más que dos Que son La Coupé Acorazada Que le decían Que entraban Dos personas atrás Y dos adelante Porque tiene la capacidad De 600 Y la Coupé Spider 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 La más linda Exacto Ahí está Disculpame Sí Uno de los modelos Sí El de Campera Roja Sí Es Lynch De joven Claro Mira lo que es Porque Lynch Tuvo una Por 12 años La Roja Esa fue de Lynch Qué hermosa Me gusta mucho Porque este es el Primer matrimonio Que recorre El primer matrimonio Donde Ella es Travesti Sí Que recién está Transicionando ahí Recién Que sale Está pasando de mono a hombre Está transicionando De mono a mujer Y de barba todavía Y bueno Y en el auto eso Empezaron a recorrer el mundo Apoyando la causa Y bueno Y en cada lugar que bajaba Bajaba ella Peteaba como Para que vea Que no pasaba nada extraño Ojitos blancos Dejaba Sí Claro Como el maestro Kuma Ojitos blancos Bueno Era un auto Apuntado a las mujeres Sobre todo Viste que se apuntaban A hombre mujer Bueno bueno Y también a los pendejos Este A los chicos jovencitos Deportivos Porque tenía un tablero Muy muy importante Venía con muchos relojes Ahí está Mirá Tenía temperatura Velocímetro Taquímetro Y el de la nafta Y además tenía un montón de luces Qué lindo tablero Estuve ahí estopeta De comprarme uno Ahí está Yo también Yo también Cuando cumplí 15 Yo no quería fiesta Y le pedí a mi papá Que me regale uno Que estaba como para restaurar Claro Si la Por las generales Están para restaurar Me mandó una fiesta Tenía el tablero De simil cuero Y de simil madera No sé si lo ven ahí Sí Sí Es increíble Este agutito Se hizo Se hicieron nada más Que mil Veinte Convertibles Nada Son muy poquitas Muy poquitas Y la modelo esta Esta fue la que Ahí en esa foto Es donde Haciendo la producción de fotos Estaba menstruando Y se desangró Sí Porque después descubrieron Que era pirómana ¿En serio? Le tuvieron que poner Tres bolsas de sangre ¿Vos decís que todos Los autos quemados En ciudad En los últimos años Han sido de ella? Sí De la hija Porque ella se ha fallecido Ella se ha fallecido Sí De las acorazadas Que la copecita Con techo duro No sé si Una foto Que la estamos viendo Ahora La próxima foto Señor director Ahí está Estas son las tres Estas son las tres Que salieron Estas fotos en Italia Son una belleza Claro La del medio No llegó acá Que es como una Coupe convertible Pero con techo duro Ella no llegó Pero bueno Nada Era como topísimo Tener un 800 En aquella época Claro Sí, sí, sí Bueno Motor trasero No llegó acá Es el 600 Pero con otra carrocería Con otra carrocería La del medio Justamente Igual que la modelo Tampoco llegaron acá Porque el día De la producción de fotos Es esta Que la modelo Cuando terminan la campaña Arranca y se va ¿Se lo llevó el auto? Se lo lleva Se lo rodea Y en una de las carreteras De Italia Se enfrenta con la policía Y es tiroteada No Se lleva el rojo Destino trágico Tranquila reina El rojo Todavía era un concepto No era un auto O sea Se robó el modelo Claro Se robó el modelo Sí, sí ¿En alguna película De James Bond No tenían este auto? No No, no, no Porque este es un auto El de James Bond Son No, no, no De James Bond Con uno que jugaba por ahí No sé si lo manejaba Es medio parecido Al del agente 86 Vamos a ver Que por ahí Ahí se viene Era policía El último es diferente No es el azul más oscuro O violeta No sé qué problema Parecido Claro Bueno, porque ese Es el Ese es como Una spider Pero con techo duro Me encanta No tenía Porque la spider Y ese no tenía El asiento trasero Tenían un maletero atrás Porque no entraba La gente atrás Ah, ok Pero espera No es un 133 No No, es parecido No, tiene la base del 133 Ah La del Fiat 600 Pero con otra carrocería Que la hizo este diseñador Que se llama Viñale Se llamaba Sí Acá hay un Fiat 800 para Restaurar No, a la venta Tan caro, tan caro 15 lucas 15 mil dólares Claro Tan caro, tan caro Yo tuve la suerte Esto es verdad Tuve la suerte En uno de los encuentros Que hicimos De encontrarnos con una de las personas Que los armaba Que trabajaban en Fiat Concord Que los armaba Y nos contó la historia esta Que yo les estoy contando El Concord es El Concord Claro Poderoso El Chiquitín Muy poderoso Que tenía que Lo tenía que armar a ojo Y que si vos veías Cuando poníamos todos los autos En FIRA Te dabas cuenta Que ninguno era igual a otro Era una locura Porque tenía los ojos Más arriba, más abajo El tema de los parabris Y todo Era muy complicado armarlos Este Después hay otro No sé si hay otra foto Que les quiero mostrar otra cosa Ahí está Mira que bonita esta Que lindo que es Que lindo que es Esta es la copia acorazada Están cuatro personas Es el motor del Fiat 600 Pero más potenciado Primero se llegó a 770 Centímetros cúbicos Y después casi a 790 y pico Que es el Fiat 800 Bien Que divina Y después la copia La cabrio Es la más bonita de todas Y ahí está Ahí está Mira lo que es Este fue un duro 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 Voy a contar una cosa personal Si no les molesta Sí, obvio Yo me compré En hace muchos años El Fiat 800 Porque mi mamá Después de divorciarse Tuvo un novio Que tenía una de esta Ah, mirá De este color Entonces nos llevaba Siempre a comer En este autito Y yo iba a estar sentado Y bueno Ellos dos iban adelante Y andábamos por todo Mar del Plata Con este auto Y yo dije Cuando yo sea grande Me voy a comprar Una Cupa 800 Una Cupa 800 Y ahí la modelo Más o menos Como su historia Sí Ahí en esta foto Déjenme ver cuál es la modelo Está una diosa De la época Ah, sí Diosa Lo que sucede Es que se escapa Con el modelo Que el modelo Era el novio de la madre Exactamente Estaba saliendo con la madre Y la modelo Se escapa con el novio Tenían La madre los vio Desconozco esa historia La verdad que nunca Llamé a tu madre No, la madre de la modelo No salía a los tiros La madre Porque la madre era brava Sí Y después bueno Obviamente salió En muchas películas Hubo un montón de publicidades Porque era un auto Muy pintoresco Era como un Torino pequeño Pequeño Un mini Torino Sí Y acá traemos Un video muy simpático A ella la van a reconocer A él por ahí no tanto Sobre todo los chicos más jóvenes A ver Tenemos el video De la película Estamos en vivo A ver Y ahí está Mira ¿Qué me decís? ¿Te acordás? Llegó A ver si lo reconoce Sí Y vos sos un Gil Déjalo en paz Yo no veo nada Yo te quisiera ver Si la papa es pura para vos Y vas a decir Déjalo en paz Se pasó toda la tarde En el partido Haciéndome señas Estamos viendo la película Yo había pedido que lo adelantaran Pero bueno No pasa nada Vos lo dijiste ¿Y qué querés? ¿Que vaya sola a la cancha? Arturo Puegue Arturo Puegue Muy bien Arturo Puegue Muy joven ¿Y qué año de Susana? Y el otro también de Conocido Claro Muy bien Señora Lizy Ahora van a ver cuando suben al auto Muy jovencitos todos Estaculaje esto del año 68-69 También para qué vas a hablar mirando Ahí está Claro Ahí está Mirá Y ahí está Y ahí se va a subir él al auto ¿Y quién es ella la que maneja? ¿Quién? Miren nomás quién es la que maneja ¡Susana! Susana manejando un 800 Dios Por lo que escuché en la radio Mientras iba a buscarte Parece que hoy no fue tu día ¡Qué Dios! No me voy a romper en un partido de práctica ¿No te parece? ¿Estás de mal humor? La amo La amo Así que bueno ¿Estás de mal humor? ¿Estás de mal humor? ¿Época de la mari esta? ¿Más o menos? La época de shock El papulista de shock Sí, más o menos Sí, año 69, 68, 69 ¿Es verdad que Susana le sacó un novio a usted? No, no me lo sacó Yo se lo saqué a ella ¿Al revés fue? Al revés Sí, sí, sí No te sobraba nada En realidad no se lo saqué Nadie le saca nada a nadie Ya estaba Sí, ya estaba terminado lo de ellos Las dos fueron al colegio San George Estaban internadas ahí ¿Ustedes también? Sí, pero yo era hija de la portera Ahí está Ah, bueno Tenía por... Mira, qué bien Claro, yo estaba teniendo una beca por eso Por ser hija de la portera Y después ya más grande Cuando cumplió el 18 Usted se casó con el rector No, no, no Yo estuve saliendo con Zaraborrucho Ah, ¿estuvo saliendo también? Claro, por eso el problema con Susana Ah, por eso de ahí que no se llora bien Por eso nunca fue al living Exactamente Porque usted es una modelo muy conocida De la época, de los autos Y éramos Nacha, Susana y yo Claro Nacha, Susana y usted Sí Y TTE después vino después Y Moria no No, porque Moria siempre fue medio ordinaria Muy vedette Muy vedette Nosotros éramos maniquén Usted era más fina Siempre Siempre, siempre Siempre delicada De las tres Éramos como una Una trilogía Una trilogía De las tres A mí me envidiaba mucho por eso Por la cintura Porque Susana nunca tuvo mucha cintura Era medio Tuvo de ensayo Ella De cual pito le decíamos Pero espéreme un segundo Por favor Sí Le voy a pedir por favor Yo la escucho Cuénteme Entonces Vaya Sí Usted dice que La trilogía era con usted Nacha y Susana Moria Moria no No, Moria no Muy ordinaria No, no No sé Sí Ella era más vedette Sí Era como más barroca Mucha lola Mucho cuerpo Mucha cintura Y nosotros éramos Flaquitas Flaquitas Éramos Así una zaraca Sí Y usted Le sacó varios novios A Moria Bueno Con Moria Tuvo una afera Así con Con Badalá También Cuando tenía el restaurante Acá Por ahí le hizo un favor Me parece Bueno, pero Son cosas No le están yendo a contar Y si la ve a Moria Ahora, por ejemplo ¿Qué le diría? ¿Está enojada usted con Moria? No, no Yo no me acuerdo de nada Pero no, no Está enojada Tiene ganas de pelearse con Moria Porque siente que Moria Se colgó de usted Cuando eran joven En su momento, sí Sí Porque usted era peta La peta de la gente Claro Yo era Era O sea, era Tetejustarú y peta O sea, cuando estaba Donde usted estaba peta Era así Pero usted me ejerció muy mal Y Moria está espléndida Bueno, pero pasaron cosas Recuerden que yo pasé cosas Sí ¿Como cuáles? Y yo tuve varios chicos Acuérdense Claro Claro, tuve 18 Pibes Te hizo mierda tanto Sí, sí, sí Moria tuvo uno solo Peta fue gato en época de guerra Claro No sé por qué habla si no sabe Si no había nacido Era como la matajaria A mí me contó mi abuela A mí me contó mi abuela Bueno, peta, muchas gracias Hermoso Nos vemos el próxima semana Vamos a hablar del Peugeot 404 ¿Peta lea algún mensaje para irnos? Ah, ok Importante Se ponen los ateojos peta Sí Eh